Cuba Información Desde el triunfo de la Revolución Cubana, Cuba y Estados Unidos no tienen embajadas respectivas. Sin embargo, en 1977, en tiempos de la administración de Jimmy Carter, ambos gobiernos abrieron las llamadas secciones de intereses. Su función es la de actuar como una especie de consulado básicamente para trámites migratorios y tareas diplomáticas menores. Contrariando este objetivo inicial, las siguientes administraciones de Estados Unidos convirtieron el edificio de sucesión de intereses en La Habana en un centro de operaciones para la desestabilización política y social de Cuba. Hace unos días, el gobierno cubano volvía a acusar al de Estados Unidos de la utilización de esta sede diplomática para actividades que no tienen nada que ver con su función original. Y es que en la sección de intereses, en la famosa SINA, situada en el malecón de La Habana, el gobierno de Estados Unidos sigue promoviendo, asesorando, entrenando, financiando y abasteciendo de medios tecnológicos a la llamada disidencia cubana. El objetivo, crear un cuerpo de oposición política a la revolución cubana que cuente con medios y una verdadera base social. Allí se imparten cursos de capacitación y se organizan muchas de las acciones de provocación coordinadas, después, con los corresponsales de la prensa extranjera acreditados en la isla. Raúl Antonio Capote, agente de la seguridad cubana que se infiltró durante años en la SINA, hablen un libro de todo ello. Por ejemplo, de las facilidades para dichos disidentes en el acceso a Internet. Mientras, el propio bloqueo del gobierno de Estados Unidos impide al pueblo cubano la conexión a los cables de fibra óptica que dan acceso a la red. Parece evidente que el futuro de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana depende de que ésta vuelva a su función y sentido original. Si no es así, Cuba estaría en todo su derecho de cerrarla de manera indefinida.